Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles to Go, so yummy. Hola, buenos días a todos. No, buenos días, no. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Yo no sé por qué buenos días, será porque es que ya se ve de noche y pareciera que está amaneciendo. Bueno, buenas tardes para todos, a todos los que están en sus casas disfrazándose, listos para salir a pedir dulces con sus niños. Los saluda Andrea Hernández del Sofá con Andrea Hernández desde el estudio de Dos en Línea TV, porque dentro de ocho días no vamos a estar en estudio, vamos a estar desde Cancún, México. Así que conéctense el próximo fin de semana porque les voy a mostrar cosas maravillosas de Cancún, de Riviera Maya, mejor dicho, unos paisajes bellísimos. Pero bueno, vamos a iniciar con el programa de hoy. Hoy es una noche diferente. Hoy quise hacer como conmemorar la noche de Halloween. Quiero contarles de qué se trata realmente Halloween, cuál es la historia. Hoy celebramos Halloween, mañana y el sábado vamos a celebrar el Día de los Muertos, o bueno, sobre todo los mexicanos. Pero aquí en Toronto tenemos una gran ventaja y es que celebramos todo lo que caiga, mexicanos, guatemaltecos, europeos. Lo que caiga, lo celebramos acá porque todo el mundo tiene sus tradiciones y nos encanta aprender de esas tradiciones y de saber por qué lo hacen. Así que hoy solamente vamos a hablar de un día como hoy, del Halloween y del Día de los Muertos. Yo tengo acá muchas notas. Realmente yo no acostumbraba a celebrar el Día de Halloween. Sí me disfrazaba, disfrazaba a mi hijo, pero nunca se me había ocurrido averiguar qué significa Halloween o por qué se celebra el Halloween. Hice alguna de mis investigaciones y ya lo vamos a hablar ahorita con nuestro invitado, Julián Vallejo. Ya se encuentra en línea desde Colombia. Él es una persona que ahorita les cuento todo su background y todo lo que ha hecho, pero por el momento quiero contarles de qué se trata el Halloween. Y traje mis noticas y mis ayudas porque es bastante información. Halloween se celebra desde hace 3.000 años por los celtas, que son los pueblos guerreros en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, en Francia. Ellos celebraban, en ese momento no se llamaba Halloween, se llamaba Sané, San Jaén. Ellos celebraban como la finalización del verano y el inicio del invierno o de la temporada oscura. Por tal razón, digamos que tenía como más connotación o tiene más connotación en aquellos países que tienen las estaciones como Canadá, Estados Unidos, en Europa, porque ustedes saben que en verano todo es bello, las flores, los paisajes, el sol, todo como que es luz. Cuando llega el otoño y cuando llega el invierno, pues ya todo es más lugure, más oscuro, las maticas, las hojitas están cayendo, es bello, pero a esta época le llamaban la noche oscura y de ahí salió como esta celebración. ¿Qué hacían ellos? Lo que hacían era como rendirle un homenaje a la naturaleza y hacer algunos sacrificios y bueno, hacían como unos rituales. Pero en el siglo VIII la iglesia católica dijo, no vamos a seguir celebrando eso porque eso es una fiesta pagana, es una fiesta en donde le hacen conmemoración a los muertos, al diablo, sino que más bien vamos a llamarla celebración de todos los santos y ellos empezaron a hacer la celebración de todos los santos, pero sobre todo de los santos que no eran conmemorados, o sea, a los que no se les reconocía, a los que eran santos, pero como que no le hacían toda la huya de que eran santos y ahí hicieron la prohibición de la celebración de esta fiesta pagana San Jaén. Después de eso, a la celebración del Día de Todos los Santos los llamaban All Hallow Mass, All Hallow Mass, por eso Halloween, porque en el momento en que lo iban como que traspasando historia en historia, de época en época, le empezaron a cambiar el nombre y por eso se llama hoy en día Halloween. Por lo general, la noche anterior, esta celebración del Día de Todos los Santos es el primero de noviembre, pero la noche anterior, que es hoy 31 de octubre, lo que hacían en esa época era como hacer, como alistar todo para la celebración del Día de Todos los Santos y ese alistamiento, o sea, el 31 de octubre, lo llamaban All Hallows Eve y de ahí empezó otra vez ese nombre a desagregarse o a unirse y por eso se llamaba, se llama hoy en día Halloween. Con la inmigración europea de todos los europeos a América y América Latina, pues trajeron todas estas, toda esta cultura, trajeron todas estas fiestas y por eso es que los Estados Unidos desde 1846 y principalmente los católicos, porque fueron muchas personas católicas o muchos europeos que llegaron a América que empezaron a hacer y a celebrar esta tradición del Halloween. Interesante, ¿no? O sea, antes lo conmemoraban como una fiesta pagana y la iglesia católica dijo ¡Ah! No vamos a celebrar más esas fiestas paganas y vamos a hacer una conmemoración a todos los santos. Pero digamos que tenía como razón las culturas celtas porque realmente el invierno no es tan rico, por acá es todo oscuro, miren acá ya son las seis de la tarde y ya es demasiado oscuro, entonces como que a la gente se le baja el ánimo, pero bueno, después lo quisieron poner algo más bonito y lo llamaban la fiesta de todos los santos. Ahora vamos a hacer una comparación de la fiesta que celebran nuestros amigos, hermanos mexicanos y es el Día de los Muertos. Ellos celebran el Día de los Muertos el 2 de noviembre, bueno, realmente desde el 1 al 2 de noviembre y ellos lo que hacen es honrar a los difuntos y son el 2 de noviembre, pero se empieza la celebración desde el 1 de noviembre. Eso se originó con las culturas mesoamericanas antes de la llegada de los europeos, o sea, en México, ¡Ah! Esta fiesta sí no son de los europeos, esta fiesta netamente mexicana, o sea, ellos la tenían, su cultura tenía como esta celebración y creo que Guille en producción me está mostrando la foto de Coco. Si recuerdan esa película, al momento que yo estaba leyendo como toda esta información del Día de los Muertos, me acordé de Coco porque Coco hace una descripción literal de lo que celebran los mexicanos el Día de los Muertos, que es un ritual que hacen como objeto de honrar y celebrar la vida de los antepasados y de los muertos queridos. No es tanto como el Halloween anterior de los celtas que consideraban una fiesta pagana, sino esto es como agradecerle a sus muertos, a nuestros familiares, a los que fallecieron, de decirle, oigan, no los hemos olvidado, ustedes están acá, le hacen un altar, les ponen sus comidas favoritas y ellos en vez de hacer una fiesta, de celebrar tristemente, lo que hacen es recordarlos felices. Por eso en Coco, el esposo, bueno, pues el señor este, que era el abuelito de Coco, no podía irse a ver a sus familiares porque a él no lo recordaban. Entonces es como recordar a sus familiares y lo que hacen es darles ofrendas, le hacen un altar súper bello, pero encontré una información súper interesante y es que mira, en primero de noviembre celebran a los niños que murieron, o sea, le hacen la celebración de los niños que murieron, el 2 de noviembre a los adultos, primero de noviembre a los niños, el 2 de noviembre a los adultos, pero el 28 de octubre le hacen como la fiesta a los que desafortunadamente murieron por algún accidente y el 30 de octubre a los niños no bautizados, o sea, todo está como relacionado con la religión, pero pues todo es relacionado con los muertos. Según la UNESCO, esta celebración se considera patrimonio cultural inmaterial, es decir, mexicano que no celebre Día de Muertos, no es mexicano. Y aquí en Toronto, a nosotros ya nos unimos a esta gran celebración porque las comilonas que hay, la celebración y la rumba que estos mexicanos hacen, es maravillosa. Me encanta mucho, me encantó mucho conocer, después de ver esta película de Coco, pues me enamoré más de como esta conmemoración y esta fiesta que nuestros hermanos mexicanos hacen, entonces pues bueno, ya hicimos una comparación de lo que es Halloween y de lo que es el Día de los Muertos, pero yo quisiera ir como más allá y en mi investigación dije, bueno, pero tenemos que traer a un especialista y efectivamente, Julián Vallejo ya está en línea, vamos a comunicarnos con él después de estos cortos comerciales y él nos va a decir y nos va a enseñar porque Halloween es la noche más mágica del año. Ya nos vemos. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Alblando and Tere Mojeras, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer Las Cataratas de Ñágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Tete García, co-director de De Vago por Toronto y nosotros ofrecemos el tour a Las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrondal Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Bueno, regresamos nuevamente con nuestra historia y pueden creer que yo no le pregunté a mi productor, que es mexicano, si estaba muy bien la historia que iba a contar, pero pasé la lección. Estaba todo perfecto. Lo único que él me aclara es que en realidad los muertos a los que no tienen como... como que no son recordados, Guille, como los que no tienen esa familia que los está recordando, se les prende una veladora como... como sí, como a los que no son reconocidos, muertos reconocidos, se les prende una veladora, entonces es una fiesta del día de los muertos. Mi invitado ya lo tengo en línea. Vamos a saludarlo. ¿Julian? ¿Aló, Juli? ¿Aló? ¿Guille, si está conectado? ¿Aló, Julián? Sí, está, sí está. Pero yo no lo escucho. No, no, él igual no... no sé por qué no va a hablar. Espero que no lo escucha. Más de la necesidad de que ya está conectado y todo, se habla. ¡Juli! ¡Hola! Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo has estado, Andrea? No, pues feliz de tenerte en mi programa. Muchísimos años que no hablábamos tú y yo. Hace como, ¿qué? Como unos cuatro o cinco años. Más o menos unos cuatro años, sí. Sí, desde el lamparazo cuando trabajabas con mi hermana en la W. Claro que sí. Más o menos desde esa época del programa que llegábamos incluso hasta las dos de la mañana, más o menos. Sí, era súper interesante. Pues bueno, a todos mis televidentes, yo quiero contarles, y antes de que sigamos hablando con Julián, ¿quién es Julián Vallejo? Julián Vallejo es Life Coach, es un consultor espiritual. Pero escuchen esto. Escritor, orientador, tarotista, angelósofo, astrólogo y experto en el manejo de energías. Es diseñador gráfico de la Universidad Nacional, creador de multimedia de la Universidad de los Andes, pero lo mejor es certificado como experto en lectura del tarot. O sea, Juli, ¿qué te faltó por estudiar? Tienes de todo, sabes de todo, conoces muchísimas cosas. Bienvenido a mi programa. No falta, Andrea. Muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí en el sofá contigo y con todas las personas que están conectadas a través de sus casas en esa fecha tan especial como el Halloween y también Samhain. Samhain. Gracias, porque yo decía, ¿cómo se pronuncia eso? Yo ahí lo pronuncié como podía, Samhain. Quiero decirte que la productora del canal tiene tu mismo apellido. Ella se llama Ana Vallejo. Te manda muchísimos saludos. Bueno, un saludo también para Ana. De pronto por allí seamos familiares en algún punto, ¿no? Va a tocar que hagas esa lectura, esa lectura que tú haces a ver si tienes alguna conexión con sus antepasados por algún lado. Bueno, Julián, pues el motivo de traerte a mi programa es porque efectivamente yo en medio de esta investigación quería hacer un programa especial de Halloween y cuando tú y yo hablamos me dijiste algo como Halloween, la noche más mágica del año. Y después de leer un poco de qué es Halloween, de por qué se llegó el Halloween, después por qué entró a la iglesia católica a cambiarle el nombre, a decir que era una fiesta pagana. Y hablo contigo y me dices, es la noche más mágica del año. Entonces, pues nada, entremos en materia y cuéntanos qué es Halloween, esa conexión que tú tienes pues con el tema de los ángeles, del tarot, de la carta astral, bueno, todo lo que tú conoces. Aquí para todas las personas que, sobre todo aquí en Toronto, porque en Colombia Julián Vallejo es súper reconocido, él tenía sus propios programas, como hablábamos en la W, él sale en las revistas de Colombia. Bueno, si ustedes van a la página de www.conbuenaenergia.com de Julián Vallejo, van a ver la cantidad de videos que tiene él en los diferentes programas, todos, ha escrito más de 600 artículos para revistas tanto nacionales como internacionales, mejor dicho, el background que tiene Julián sobre este conocimiento es grandísimo y tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Toronto. Entonces, bueno, entremos en materia, Julián, y cuéntanos como toda esa información que tú tienes para darnos el día de hoy. Bueno, precisamente en mi tercera publicación, mi tercer libro, porque además de artículos para revistas, para periódicos, comencé en 2011 un proceso muy interesante después de haber escrito más o menos durante 15 años para distintas publicaciones, dije, bueno, voy a lanzar ya el tema de libros y en mi tercera publicación que es esta Un ángel para tus sueños, en esa publicación que precisamente se lanzó y fíjate qué curioso, Andrea, sin quererlo, sin buscarlo mucho, se lanzó una noche del 30 de octubre del 2016 justo para Halloween. Allí yo tengo un capítulo que dice cuáles son las noches especiales para los rituales mágicos, o sea, cuáles son los momentos en el año que tienen mayor energía disponible para que uno pueda acceder a hacer peticiones a sus seres guías o a sus seres de luz. Hay varias de estas noches, por ejemplo, los dos equinoccios y los dos solsticios, porque son ocho noches en total, dos equinoccios y dos solsticios son cuatro y algunas otras fechas dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, la noche de San Juan, que es el 23 de junio, que está relacionada con el tema de los rituales para el amor. También como la noche de las verbenas, hacen fuegos, o sea, los caballos allá en España, sobre todo, en Portugal, en muchos países de Europa, realizan como quemas para despojos, para purificar las energías. La tradición contaba que los caballos, o sea, jinetes a caballo pasaban sobre las hogueras, eso ya se está dejando un poco de lado por el tema de evitar el maltrato animal. Pero otra de las noches tan importantes, porque hay mucha más energía disponible en el ambiente, es precisamente la noche del 31 de octubre. La noche en donde vivos y muertos, comparten, porque se abre un portal interdimensional, según dice la tradición, para que los muertos o quienes están en otra dimensión puedan conectarse con los seres vivos. Esa tradición no es solamente, digamos, europea, también, por ejemplo, en México es muy fuerte el tema del 1 de noviembre, porque en realidad Samhain es una fiesta celta, imagínate cuánto ha pasado para que se mantenga este tema de conectarnos con vivos y muertos. Se llama Samhain, pero en ese momento, digamos, no había tanta parafernalia como ahora. Ahora, nosotros, por ejemplo, en México se celebra el 1 de noviembre el Día de los Muertos y el 2 de noviembre se cierra estos tres días, se cierran esos tres días de celebración con la Iglesia Católica que dice que es el día en donde se conmemora la imagen de los santos mártires de la Iglesia. O sea, que en realidad no es un solo día el que tiene esa energía tan fuerte. es el 31 de octubre Samhain o Halloween All Hallows Eve la noche de todas las almas. El 1 de noviembre es Día de los Santos de los Difuntos o de los Muertos y el 2 de noviembre el Día de los Santos Mártires de la Iglesia. O sea, son tres días en donde uno perfectamente puede establecer conexiones con este tipo de seres, con este tipo de energías y por eso es que hoy estamos celebrando pero también hay que saber cómo celebrar. Eso te iba a preguntar porque bueno, mira, yo no soy católica, cristiana y en nuestra religión hoy es un día realmente que no se celebra. O sea, es como súper prohibido inclusive ahorita no sé si Ronald en el programa de pronto vaya a hablar un poco de esto pero nosotros como que no celebramos este tipo de fiestas porque es como la conmemoración al diablo a las cosas malas como esas almas como que no lo no lo sí, no lo celebramos. Cuando tú dices que toca saberlo hacer es porque efectivamente se abre ese portal y pueden entrar energías negativas y que las hay, las hay. Tú que, pues bajo tu conocimiento ¿cómo se debe hacer? Porque bueno, realmente también el Halloween ya lo llevaron como a la celebración del día de los niños y por eso que los niños se disfrazan y por eso salen a pedir dulces que precisamente con todos esos 3.000 años que vienen desde los celtas de Europa pues pues fueron fueron cambiando la tradición porque lo que hacían era que le dejaban como postres y como tortas a aquellos seres que estaban esperando pues como de como de regalo decirles oiga no los hemos olvidado pero pues a medida que todo va cambiando pues la parte comercial como que lo va desdibujando ya lo convirtieron en un tema y ya se lo llevaron a los niños entonces ya digamos que es totalmente diferente a sus inicios bueno en realidad no es tan diferente a sus inicios ¿por qué? porque la tradición que nosotros llevamos con los disfraces tiene que ver precisamente con esa necesidad de cubrirnos o de protegernos o de camuflarnos respecto de los espíritus que como llegan espíritus positivos de ancestros sobre todo esta es una tradición que se da sobre todo en Oriente o comenzó muy también en Oriente recuerda que en Japón en algunas regiones de China en la casa hay un espacio para los ancestros que usualmente es el abuelo o el bisabuelo y se pone como una tradición también una vela se reza o se le pide protección pero no lo hacen de una forma tan religiosa digamos que lo hacen más de una el acervo es más cultural entonces es una tradición simplemente un costumbrismo pero nosotros ahora aunque pensemos que no hacemos ninguna actividad relacionada pues tiene que ver los disfraces tienen que ver precisamente con eso ¿por qué? porque como llegan espíritus positivos también llegan espíritus negativos imaginemos una gran estación del metro y mucha gente llegando pues llega de todo no necesariamente malo o sea en realidad en ninguna de las tradiciones se contempla el tema digamos negativo demoníaco o satánico no se contempla desde su desde su desde sus argumentos o desde su ¿cómo decirlo? desde su piso argumental no sino que simplemente es vivos y se conectan con los muertos los muertos que fueron nuestros familiares que fueron nuestros abuelos que fueron nuestros amigos y es un momento para recordarlos simplemente para para compartir con ellos hay gente en México por ejemplo que va a los cementerios han hecho conciertos de los y eso me parece un poco extremo pero nosotros cuando tenemos el tema de los disfraces los disfraces comenzaron a surgir precisamente por eso porque se decía que había demonios o espíritus negativos y por eso si nosotros nos maquillábamos ocultábamos el rostro no íbamos a ser después atacados o conectados por estos seres después de estas fechas nosotros ya no lo vemos así la tradición era esa pero el comercio como tú lo dices Andrea precisamente se ha encargado de volver esto como un juego y como una fiesta y solamente se quedó ahí lamentablemente porque podría ser un momento muy importante para simplemente sin ponerle un toque religioso simplemente recordar a nuestros seres fallecidos simplemente para eso volver a conectarnos recordar las lecciones que ellos nos dejaron y eso debería ser en realidad o se debería ser el centro de la noche de los de todas las almas más que la fiesta y el jolgorio que bueno muchos disfrutan o incluso yo también lo disfrutaba pero se ha tergiversado mucho su verdadera esencia o sea que lo que decía antes de que tú te conectaras la película Coco me imagino que ya te la viste representa muy bien lo que pasa un día como hoy o bueno el primero de noviembre dos de noviembre que todos entran como a la estación porque ellos están como en una estación del tren y empiezan a conectarse con sus familiares o sea a llenarse con esa película me encanta esa película es un muy buen referente de hecho en alguno de los próximos libros que voy a ya sería mi sexta publicación como libro hago un resumen precisamente del tema y me refiero a la película de Coco porque en México la tradición es muy culturalmente está muy arraigado el tema del día de los muertos más allá de la religión a la que se pertenezca es un momento especial para recordar a los seres fallecidos es como por así decirlo el día del soldado desconocido o la bueno digamos la tumba del soldado desconocido o el día del soldado caído en combate que hay un día especial precisamente en América del Norte relacionado con eso cultural es como vamos a recordar vamos a conmemorar vamos a honrar su memoria uno lo podría ver solamente así y sería suficiente ok cuando tú dices Julián que desafortunadamente no lo hacemos como debería ser o no se hace ¿cómo podría ser un muy buen ritual o cómo podría ser una muy buena celebración para aquellas personas que se quieren conectar con sus muertos como recordar a su papá o bueno a sus familiares como tener esa conexión saliéndose de digamos que lo religioso y todo ese tema ¿cómo puede llegar a ser una muy buena conexión porque tú decías también tenemos que tener mucho cuidado de cómo se celebra de cómo se hace se tiene que hacer con un profesional se puede hacer uno solo ¿cómo se puede llegar a hacer una celebración diferente y dejar allá el tema comercial del disfraz a los niños y no hacerlo como realmente el significado que tiene? hay muchas formas de hacerlo y sobre todo hay que saber primero qué se quiere hacer porque digamos para conmemorar o para tener en cuenta la memoria de nuestros seres fallecidos pues en realidad no es necesaria una intermediación de un experto o algo así simplemente hay personas que tienen una tertulia esa noche porque se da el tema de la conexión entre vivos y muertos justo esto tiene una connotación ancestral y está muy relacionada con las estaciones que es lo que mucha gente no sabe una gente digamos uno conoce el tema mágico y le da un poco de temor a otros les encanta es como el atractivo pero se olvida que el origen real del Halloween se da de forma estacionaria todos los rituales que la civilización humana contempla está relacionado en su mayoría con las estaciones y los cambios en la naturaleza los llamados Biorrip a qué me refiero es el momento en el cual se inicia la temporada invernal en el hemisferio norte fíjate que esto nace en dónde en Irlanda los celtas los druidas allá en esa región ahí es donde nacen estas tradiciones y entonces en esta fecha ya se comienza a despedir el otoño y a entrar un frío bárbaro que genera el invierno dímelo a mí dímelo a mí Julián que ya estamos entrando en este frío bárbaro ustedes viven diez meses con frío pero fíjate que ahí comienza entonces ¿qué es? es la muerte le da la vida le da la bienvenida a la muerte ¿por qué? porque van a pasar tres meses la naturaleza va a morir entonces imagínate eso para los ancestros no ver nada no saber nada todos los frutos se acabaron mucha gente moría en las cavernas me refiero a ese tipo de temas ahí comenzaron las tradiciones después comenzaron a volverse temas rituales y religiones pero ahí comenzaron entonces ellos tenían eso ¿qué pasa el 21 de diciembre? ellos dicen vamos a ser nuestros ancestros nuestros antepasados dicen aún hay esperanza hay vida no todo va a morir seguro que sí en esa época no tenían meteorólogos ni nada de eso ni teníamos aplicaciones de internet ni sabíamos de las estaciones eso fue prueba y error al primer invierno imagínate lo que pasó cuánta gente moría porque no tenía provisiones en sus casas no había calefacción como ahora y entonces ¿qué pasaba? decían los sobrevivientes vamos a resistir claro resistían y llega otro momento cuando ya comienza el tema de la primavera y renace la vida en la primavera en realidad es la pascua que es el inicio la vida uno ve los pollitos por todo lado el color amarillo ¿cierto? los chocolates los conejos ¿por qué? ya comenzó la vida nuevamente resucitó la naturaleza y adivina qué cuando es la fiesta en donde resucita el personaje o el protagonista más importante de la historia de la civilización humana Jesús ¿en qué momento? en ese momento cuando se salga la pascua cuando entra la primavera el domingo de resurrección ahí comienza oficialmente la primavera es la pascua entonces todo esto no es algo solamente religioso no es solamente una cuestión de cultura es una cuestión de supervivencia de nuestros antepasados miles de años atrás y que todo conecta claro de una forma mágica ¿qué hay que hacer en este día? solamente una tertulia preguntarnos ¿qué pasó con nuestros antepasados? ¿qué aprendimos de ellos? es suficiente ok pero si alguien quisiera como en los en las fases de luna en las fases de luna llena hay una energía extra disponible en el universo por eso es que la marea se agita tanto hay una atracción distinta de la luna hacia el agua hacia lo líquido en la tierra entonces ¿qué ocurre? la luna llena también merece nuestra atención hay personas que dicen voy a aprovechar este momento de mayor energía en la tierra para sembrar un árbol voy a aprovechar esto para iniciar un curso hay gente que coge esa energía para hacer el mal pero no porque haya más energía mala sino porque hay más energía y cualquier cosa excedente cualquier cualquier persona podría tomarlo a favor para hacer el bien o tomarlo en contra para hacer el mal yo recomiendo dentro de mi libro uno un ritual especial con el ángel de la guarda ese es el punto conectar con nuestro ángel de la guarda con ese ser esa guía divina que nos ayuda desde el momento en que nacemos hasta el momento en que partimos y en particular y bien corto ok entonces mira ya que empezamos con hablar de los ángeles mira lo importante que es que nosotros como padres nosotros de pronto como adultos conozcamos realmente la esencia porque que le estamos dejando a los niños ah te tienes que disfrazar pedir dulces y das it eso es Halloween pero no le enseñamos la verdadera razón y del por qué se hacen estas fiestas sino que nos quedamos como con lo que va como por muy encimita de por qué se celebran mira que todo esto tiene una connotación histórica de sobrevivencia de que no es algo malo sino todo lo contrario era como nuestros antepasados lo celebraban me voy a ir a comerciales Julián y te pido nos esperes en línea por favor para que nos cuentes un poco de los libros yo aquí tengo anotado los siete libros que has lanzado tan importantes y que nos cuentes lo del ángel en la guarda y hagamos unos tres yo no sé si eso se llama lectura se llama bueno tú me dirás como lo que rige el ángel con las fechas de nacimiento de Guille de Anita mío y de las personas que nos estén viendo hoy en día entonces voy a irme a comerciales y ya volvemos contigo ya nos conectamos para que hablemos todo eso de los ángeles y tú que eres el ángel ángelósofo experto en ángeles ya volvemos la comunidad cristiana y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10 30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6 30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lown en el Tobicoc todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos mi nombre es Vicky Chiapari soy un realtor y tengo la oportunidad de encontrar familias todos los días y ayudarles para mí es muy importante conocer a mis clientes y conocer las expectativas que se encuentran y construir una relación una relación una relación una relación una relación una relación o incluso una relación es una de las más importantes financieras y incluso emociones es muy importante conocer a los demás y confiar a los demás y comenzamos trabajando juntos mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que trabajo como la abogada morguez morguez estacion pintores y me encanta proporcionar la información a mis clientes también esta percepción desde el cristiano o desde el patólico Juli dame un segundito que estábamos en comerciales y me estabas diciendo algo súper interesante en línea y es sobre los ángeles ya acabamos de escribir en nuestros comentarios para las personas que quieran saber qué ángel los cubre tú nos estabas contando entonces nos estabas contando que hay 72 ángeles sí desde el sistema hay varios en todas las religiones hay un sistema de ángeles sí incluso por ejemplo según los los algunos evangélicos también algunas iglesias evangélicas están constituidas bajo un precepto angélico por ejemplo el ángel moroní que fue quien instauró ¿sabes a qué me refiero con el ángel moroní? no el ángel moroní es el ángel que está en los templos de los mormones de los mormones el que es el dorado y que está como tocando una trompeta exactamente él digamos que es la representación de Gabriel Arcángel pero moroní le dio unos textos para generar esta esta religión entonces no solamente los católicos sino también algunos cristianos tienen el sistema de ángeles los musulmanes tienen sus propios sistemas de ángeles los católicos su propio sistema de ángeles y los judíos también los judíos tienen quizá el más completo sistema angélico porque cubren origen todas las fechas del año y uno puede saber desde ese sistema con el día y el mes de nacimiento cuál es el nombre de su ángel guía por así decirlo es un sistema que no digamos si uno no es judío no conoce mucho pero es un sistema que incluso sin ser judío uno puede aplicar porque dependiendo del ángel que le salga ese ángel se dice a través del ángel con el poder divino obviamente pero le da algunos dones o cualidades especiales entonces hay un ángel que es mucho más dado o tiene un don o una cualidad más digamos de aprender o tener conocimientos en aritmética y otro que es más afín con temas digamos artísticos y eso depende es del momento en el cual nace una persona entonces apenas tú me des las fechas ya busco acá de hecho en el libro un ángel para tus sueños está el calendario total de ángeles y cada una de las explicaciones de los 72 ángeles ok entonces mira vamos vamos a ir hablando de los ángeles y vamos a ir hablando de tus libros ese un ángel para tus sueños tengo acá mis notas fue tu tercer libro porque antes de este hiciste un ángel para cada mujer porque cada mujer tenemos un ángel un ángel para el amor y el sexo que ese fue lo lanzaste en el 2014 y después un ángel para tus sueños entonces hagámoslo con mi fecha yo soy del 24 de agosto 24 de agosto Andrea según eso tu ángel sería le cabel fíjate que todos tienen terminan en el le cabel algunos de los arcángeles desde el cristiano o catolicismo también terminan en el porque porque ese esa terminación significa procedente o proveniente de dios entonces por eso los arcángeles en el catolicismo son rafael gabriel miguel chamuel todos terminan en el y algunos de estos tienen conexión no están tan separados estos sistemas unos de otros y por ejemplo le caben es tu ángel le caben de los 72 es el número 31 y vamos a ver qué dice o cuáles son los dones que te da significa dios que inspira es un ángel que da capacidad para decidir en momentos de gran inquietud o sea le da a las personas que nacen en esa fecha 24 de agosto una capacidad de definir las cosas hace fértiles cada uno de los proyectos y también los hace abundantes o prósperos dios que inspira significa que tienes la sabiduría para poder decirle a las personas cuál es el camino correcto tú la tienes por haber nacido bajo la regencia de ese ángel y también ayudas a inspirar o sea eres una persona creativa que mejor dicho su mente va a millón entonces eso es digamos el ejemplo de lo que te estoy diciendo es el el dolor la cualidad o el regalo que trae el EKB para quienes nacen el 24 de agosto pregunta Julián este ángel está en diferentes fechas es decir otras fechas del año porque son 72 son 365 días del año pues debe ser que un ángel trabaja como para cuatro fechas para cinco fechas desde el 23 de desde el 23 de agosto hasta el 28 de agosto o sea todos los desde el 23 hasta el 28 de agosto tendrían esa cualidad o esos dones compartirías esas cualidades divinas que a través del EKB porque los ángeles son intercesores o solo mensajeros a través del EKB te regalan ese don divino que obviamente pues es creado solamente por Dios por Dios y realmente las personas que nos están escuchando antes yo decía no los ángeles no pero los ángeles son de Dios son como esos ayudadores que tenía Dios porque pues Dios tenía sus ayudadores inclusive tú me corriges pero pues mi pastor me lo ha hecho el diablo Satanás era un ángel de Dios era un ángel que trabajaba para él pero pues se convirtió en su peor enemigo pero Dios tiene sus ángeles que le ayudan entonces para mí no es malo creer en los ángeles es tener como ese ángel de la guarda que uno tiene para pues que lo cura de todas sus pues energías y pues de todas las cosas bellas que tiene cada ángel bueno vámonos con otra fecha la de mi esposo 23 de enero el 23 de enero vamos a mirar cuál es la fecha de cómo se llama tu esposo Mauricio Mauricio bueno 23 de enero veamos cuál es el ángel que rige a Mauricio y según el sistema cabalístico le rige el ángel Umabel Umabel el número 61 de los 72 entonces vamos a mirar qué significa esa regencia de Umabel Umabel tiene un nombre divino el nombre divino de Umabel eres Dios por encima de todas las cosas uy qué lindo es que verás desde la desde el sistema cabalístico los ángeles no son separados de Dios son partes del cuerpo de Dios digamos por decir algo es como si Dios fuera un cuerpo humano y cada uno de sus ángeles es como un matiz de Dios lo que pasa es que le decimos ángeles nosotros los vemos acá como mensajeros desde el cristiano catolicismo pero ellos no lo ven así yo lo ven como parte de Dios de ese cuerpo entonces es como decir el lóbulo de la oreja derecha es distinto al ojo y tiene una función distinta ves por eso es que todos los nombres de los ángeles se refieren a Dios con mucho respeto Dios por encima de todas las cosas entonces no es que ellos sean solamente los mensajeros no son separados de la energía divina son o están involucrados para hacer parte de la energía divina y hacer la voluntad de Dios dentro de todo por eso es tan bonito el tema de los sistemas y cómo juegan para Mauricio es un ángel que da consuelo cuando se presentan penas de amor se le invocan el momento en que necesitemos de la amistad de personas poderosas o conectarnos con círculos muy cerrados para poder desarrollar nuestros proyectos quienes nacen en esta fecha tienen facilidades para trabajar con plantas medicinales o todo el tema farmacéutico o todo el tema relacionado con medicina alternativa pero medicina profesional son personas que ayudan a los demás a cerrar ciclos sentimentales los cogen como el paño de lágrimas no les gusta mucho el tema pero son espectaculares para soportar y para ayudar a quienes ellos dicen bueno hacen parte de mi círculo emocional y les ayudan en eso y sobre todo también les va muy bien con personas poderosas o sea frente a los demás son personas que suelen tener muy buenos contactos sociales ese es el don o el regalo que le da a una persona que nació como Mauricio el 23 de enero ok Anita ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 22 de marzo 22 de marzo Julia tu prima mi prima mi prima Ana bueno 22 de marzo está el número uno B.U.G.A. wow B.U.G.A. perdón B.U.G.A. cuando yo digo A.U.G.A. es que termina en A.H. y se escribe como B.U.G.A. o sea B.U.G.A. termina en J la H se lee como J y le da B.U.G.A. a las personas que nacieron como Ana ese día que el 20 ¿qué? perdón 22 de marzo entre el 21 y el 25 de marzo son regidos por B.U.G.A. y qué le da a esas personas mira el nombre tan lindo de B.U.G.A. lo que significa Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas otorga sagacidad son personas que mira no se le escapa una descubren secretos y personas mentirosas las descubren en un en un dos por tres son muy sagaces para cumplir las tareas más difíciles y son como estas personas que impulsan a los demás refuerzan a los demás son motores los impulsan están ellos y dicen hagámosle sigamos adelante cumplamos con eso y también es ideal si uno digamos no nació en esa fecha no tiene como regente A.B.U.G.A. pero tiene ese desafío por ejemplo quiere saber si alguien le está diciendo mentiras puede invocar a ese ángel ves que bonito o sea no tengo yo solamente ese poder porque nací bueno lo tengo de nacimiento digamos Ana lo tiene de nacimiento es algo natural pero si yo no lo tengo puedo pedir también a ese ángel sí claro puede pedir la intersección de ese ángel ante Dios para poder tener un resultado favorable imagíname qué lindo ángel Anita tienes bueno pues nada Julián yo sí quiero aquí mostrarle a todos nuestros televidentes los diferentes libros que tú has escrito y que nos cuentes ya en estos últimos cinco minuticos que tenemos de programa de tus libros un ángel para cada mujer que fue tu primer libro ese ahí ahorita nos dices cada quien por fecha tiene un ángel y cómo así que un ángel para cada mujer sí un ángel para cada mujer está relacionado pues digamos yo tengo acá en Colombia un blog en el diario del tiempo y este blog ya lleva diez años siendo uno de los más leídos dentro del portal del tiempo que es uno de los más leídos sino el más leído en todo Colombia a la gente le gusta mucho el tema del blog con buena energía que sale cada martes publicado pero antes yo lo combinaba no solamente era el horóscopo o el mensaje de los ángeles para cada signo sino que era un compilado de artículos por ejemplo ¿qué significa Halloween? yo lo ponía la oración de protección lo ponía y de eso se fue formando un buen número de artículos y sobre todo me di cuenta que a través de eso pude definir cuál era la tarea de cada ángel o de cada arcángel porque muchas personas en las consultas personales me decían yo quiero conseguir un trabajo pero le pido a mis ángeles y no me logran el trabajo yo les decía bueno ¿cómo están pidiendo? ¿a quién? a Miguel Arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles te voy a mostrar acá si me lo permites ¿a quién me está acompañando? ¿a quién está en esta sesión? en este programa ahí está Miguel Arcángel pero Miguel Arcángel tiene unas tareas en la Biblia aparece con unas tareas o sea no sale buscándole trabajo a nadie no sale sanando a nadie en el Antiguo Testamento hay algunas referencias a Rafael por ejemplo como sanador a Gabriel como anunciador divino pero no sale Miguel diciéndole o consiguiéndole trabajo a nadie entonces mi tarea en ese libro de un ángel para cada mujer fue mire cada ángel tiene su tarea su trabajo o su don si uno va a ir a una empresa a buscar al jefe de recursos humanos pues debe ir a ver qué es el jefe de recursos humanos ojalá con nombre propio y no desde la recepción mirar a ver si está en la cocina si está en la secretaría si está en el auditorio conéctenme con recursos humanos es simplemente saber a quién dirigir una oración y mi libro se basó en eso porque perdón perdón acá están animados todos todos espiritualmente y por eso hubo este cambio en el enfoque pero entonces me decían muchas personas ¿por qué aparece que es un ángel para cada mujer? ¿los hombres no tienen ángeles? y lo que yo describo ahí es que si tenemos ángeles pero tenemos que conectarnos como hombres conectarnos con nuestra energía femenina creadora y amorosa que no es muy común en los hombres pero si la tenemos y equilibrar de esa forma nos conectamos subimos nuestra vibración y nos conectamos con los seres angélicos por eso se llama un ángel para cada mujer pero sirve para hombres y para mujeres todos tenemos un ángel pero esa era la explicación en ese momento después vino un ángel para el amor y el sexo que corresponde a la ayuda de los ángeles dependiendo de cada tipo de relación sentimental y yo lo describo dentro del sistema de siete arcángeles cada arcángel tiene una situación en la cual nos puede ayudar un tipo de relación en la cual nos puede ayudar hay un arcángel para momentos en los cuales necesitamos reconciliarnos con nuestra pareja que es Rafael Arcángel el sanador del corazón un arcángel para quienes deseen una nueva pareja o estén solteros o quieran una nueva pareja un amor puro y elevado chamo el arcángel un arcángel bueno para cada una situación un ángel para tus sueños que está relacionado con los con los distintos ángeles de la cábala y cómo podemos conectarnos a través de los sueños del mundo onírico para poder descubrir cosas dentro del mundo onírico que es amplísimo nosotros pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo la tercera parte o casi la tercera parte pero eso es demasiado en una persona que viva 60 años son casi 17 años durmiendo imagínate y entonces no se le ha puesto atención al tema yo saqué el libro conectando oniromancia con el tema de los ángeles y ahí surgió un ángel para tus sueños después viene el oráculo de ángeles con buena energía que es un oráculo un tarot por así decirlo con cartas de ángeles que fue mi proyecto de grado de diseñador en la universidad nacional de pregrado y después yo ya con estas 23 23 años casi 24 años de experiencia haciendo consultas como coach espiritual ya he construido mi propio oráculo y por eso es que ese fue mi quinto libro un ángel perdón ángeles con buena energía y el más reciente se lanzó en la feria del libro anterior de este año en mayo y se llama un ángel en tu mano ese también está ya en las librerías desde mayo un ángel en tu mano lo que hace es mostrar la relación entre cada una de las líneas de la mano que también tiene una regencia y cómo poder modificar eso digamos si yo tengo una línea de la vida y está rota o una línea del amor y está bloqueada y me quedo así porque hay no claro que hay cosas por hacer y hay un ángel que puede ayudar a reencauzar esa línea para optimizar nuestras cualidades y minimizar y minimizar los peligros o las amenazas ese se llama un ángel en tu mano que es el primer libro que combina a nivel mundial angiología y kiroman estos son los hijitos hasta ahora faltan muchos más ya próximamente estoy por terminar ya otro nuevo que espero les guste mucho y seguramente ojalá tengan la oportunidad de estar aquí en el sofá con Andrea también para contarles a todas las personas que están allí viéndonos desde Canadá y desde muchas partes del mundo a través de Dos en Línea TV también ay Julián muchísimas gracias vamos a estar súper pendientes del nuevo lanzamiento de tu libro muchísimas gracias por tu espacio a todas las personas que quieren saber más de Julián que quieren de pronto tener una cita con él por nosotros que estamos aquí en Canadá por vía Skype por Instagram él no solamente es ángel también maneja todo el tema de la carta astral de la leída de la mano entonces si tú estás interesado conéctate con www.conbuenaenergia.com y ahí puedes contactar una cita con Julián Julián muchísimas gracias por darnos tanto conocimiento por enseñarnos de Los Ángeles por enseñarnos de Halloween te deseamos muchísimos éxitos en tu libro en tu carrera que sigas creciendo profesionalmente y como siempre súper invitadísimo a Dos en Línea TV a nuestro programa El Sofá te deseamos muchos éxitos y muchísimas saludos muchas gracias a ti Andrea y bueno un placer estar en este espacio lleno de buena energía con todos ustedes feliz Samhain muchísimas gracias y a todos ustedes sigan conectados porque ya viene vida abundante y a las 8 de la noche un súper programa con Fabiola Murphy que nos va a hablar de la política canadiense y como todo lo que pasó en estas elecciones si quieres saber más quédate aquí en línea conectados con Dos en Línea TV y con nuestro canal que estén muy bien nos vemos el próximo jueves un abrazo para todos chao Dos en Línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea Dos en Línea TV la nueva propuesta en radio digital y y y y y y y